Yo quiero iniciar mis palabras agradeciéndole de una manera sincera al presidente Iván Duque, a todos los ministros que nos atendieron en el día de hoy, y aprovechar esta oportunidad para mandarle al pueblo colombiano, amigas y amigos, mi gratitud por la forma en que en el día de hoy se realizó esta visita oficial. Me siento honrado de estar aquí, al lado de un amigo, y no lo digo desde el punto de vista protocolar, porque así lo siento, es un amigo, nuestras relaciones de Panamá con Colombia unos años atrás no eran las más fluidas. Yo tengo cuatro meses de estar en gobierno. Mi primera reunión con el presidente Duque fue el 30 de junio, un día antes de la toma de posesión. Y las primeras palabras, además de agradecerle ese día su presencia, de asistir a la toma de posesión en esa bilateral entre el presidente Duque y el presidente electo Cortizo, fue la siguiente, presidente Duque, usted quiere que yo le hable de manera protocolar o franca. Y la respuesta del presidente Duque fue franca. Y esa es la relación que nosotros hemos mantenido en estos cuatro meses de gobierno, de nuestro gobierno. Ha sido una relación franca, una relación de amistad, como debe ser entre vecinos. Y en el comunicado de prensa, cuando me dijeron, bueno, ¿y qué cosas quieres que se incluyan? Bueno, obviamente se está incluyendo el tema migratorio, el tema de las aduanas, el tema de los gabinetes bilaterales, el tema cultura, el tema inteligencia, todos esos temas que estamos trabajando de una manera muy bien. Pero la palabra que dije, yo quiero que quede clara, hay una palabra, es confianza. Y esa confianza se gana, y esa confianza se ha estado ganando en estos últimos cuatro meses. Nuestra relación con el gobierno del presidente Duque es fluida, es de respeto de dos vías, y nuestros problemas, que tenemos muchas más similitudes, muchas más coincidencias, algunas de las diferencias que tenemos, las vamos a resolver de manera bilateral, como debe hacerse entre muy buenos vecinos. Yo me siento muy honrado de estar aquí, en Colombia, y le doy las gracias a usted, y espero que nuestras relaciones sigan construyéndose en base a la confianza que tan buen resultado ha dado en estos cuatro meses. Muchas gracias, presidente Duque. Muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente Laurentino Cortizo. Es un gusto tenerlo en Colombia, es un gusto recibirlo en esta visita de Estado, y quiero empezar también por expresarle mi sincera amistad, y además de eso, celebrar que hoy estamos fortaleciendo un paso más importante y emblemático nuestra relación bilateral. Hace 15 meses, cuando empezó nuestro gobierno, en efecto, como usted lo describía, la relación bilateral venía en un deterioro, pero desde el primer día que empezó esta administración hemos querido fortalecer los vínculos con la hermana República de Panamá. Mi primera visita de Estado la hice a Panamá, lo acompañé también a usted en su toma de posesión, hoy usted está en Colombia, y yo creo que se marca un hito en la relación bilateral con el establecimiento de ese gabinete binacional, donde con indicadores, con metas, en los distintos sectores, vamos a estar evaluando, periódicamente, usted y yo, cómo se va afianzando esta relación. Una relación que, como lo dice el comunicado, toca los temas de seguridad, donde seguimos unidos en la lucha contra el delito y contra el narcotráfico. Una relación que aborda los temas migratorios, donde queremos tener las comisiones binacionales de frontera no solamente activadas, sino mejores puestos y mecanismos de control fronterizo. Mucho más cuando hemos visto que hay mafias de tráfico de personas que han tratado de acechar la zona limítrofe entre Panamá y Colombia, y que tenemos que ser muy efectivos en esos propósitos. Celebro también que en el marco de esta declaración hemos querido resaltar y profundizar la inversión cruzada que tenemos entre los dos países. Una inversión importante de empresas panameñas en Colombia y una inversión también significativa de empresas colombianas en Panamá. Desde luego también resalto lo que dice el comunicado, de avanzar a través del establecimiento de un acuerdo parcial para que tengamos más comercio. Pero celebro también que esto se hace en el marco de hablar de temas también novedosos. Panamá ha tomado una decisión importante gracias a la decisión de su gobierno de tener un Ministerio de Cultura, que mira hacia la cultura y el patrimonio, pero también hacia las industrias creativas. Ahí hay un gran frente de cooperación. Bueno, hemos hablado también, y me parece significativo, que temas que son neurálgicos entre los países, la cooperación científica, la cooperación ambiental, también se profundicen. Y eso, yo creo que de parte nuestra, hoy una vez más se reafirma. Valoro que hayamos tenido la posibilidad de dialogar sobre temas de la región, temas que tienen que ver con la defensa de la democracia, la defensa de las instituciones, y nuestros propósitos son comunes y estamos nosotros prácticamente compartiendo un camino. Y si hay temas en los cuales se han presentado diferencias, también celebro que en esta franqueza de la amistad y de la relación bilateral hayamos decidido abordarlas de manera constructiva entre los dos países. Como lo he dicho tantas veces, acá hay una relación de hermandad, una relación de hermandad que tiene que seguir construyendo hacia adelante. Y usted puede tener la plena certeza, Presidente Cortizo, que usted acá también es recibido siempre como un amigo, usted y su equipo. Y hoy creo que hemos tenido una reunión muy franca y muy constructiva. Y creo además que este tiene que seguir siendo un paso adelante, porque estamos llamados a fortalecer cada vez más nuestros mercados, nuestra relación y nuestra cooperación. Así que siéntase siempre a gusto en esta tierra. Quiero además saludar a su hija Carolina. Quiero saludar a todos los miembros de su delegación y decirles que Colombia y Panamá van a seguir trabajando juntos por los propósitos comunes y por la defensa de los valores democráticos en América Latina. Muchas gracias. 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 Gracias.